...y los mecanismos primarios de la naturaleza para controlar el clima, comienza a pasar factura. Si pierdes un arrecife coralino, pierdes fácilmente unas 500.000 especies. Pierdes esos pequeños cocolitóforos, esas pequeñas algas, y empiezas a perder al mismo tiempo cosas que son importantes para la vida en este planeta. Estamos perdiendo algunos de los elementos más vitales en la manera de funcionar del mundo, y eso nos tiene a todos preocupados. Un grupo de científicos a medio mundo de distancia comparte esas preocupaciones. Están investigando el calentamiento global en el extremo opuesto del clima. La naturaleza tardó 150.000 años en crear la gran placa de hielo de Groenlandia, placa que ahora se está derritiendo en el mar a mayor velocidad que en cualquier época de la historia. Si desaparece totalmente, los océanos inundarán ciudades costeras de todo el mundo. El glaciar Jacobshahn en Groenlandia es el campo de hielo que se mueve a mayor velocidad del planeta, más de 40 metros al día, derritiéndose en el mar dos veces más deprisa que hace una década. En tan solo un par de días, la cantidad de hielo que se desprende del glaciar contiene agua suficiente como para abastecer el área metropolitana de Nueva York durante un año. Una de nuestras grandes preocupaciones en relación a lo que puede ocurrir si el planeta continúa calentándose tiene que ver con la estabilidad de la placa de hielo. Y el peligro radica en que esa placa de hielo podría empezar a colapsarse con gran rapidez. Las crecientes temperaturas están transformando uno de los climas más duros de la Tierra, perturbando el modo en el que la gente ha vivido en Groenlandia durante cientos de años. Durante tanto tiempo como cualquiera es capaz de recordar, los perros de trineo han sido un símbolo de riqueza aquí, además de una necesidad para sobrevivir, especialmente para poder cazar a través del mar de hielo invernal. Al comenzar a disminuir la capa de hielo, los perros se convirtieron en un gasto que la mayoría de los isleños no podían permitirse. En esta ciudad de 4.500 habitantes hay 4.000 perros, con muy poco que hacer en la actualidad. La mayoría se están muriendo de hambre. Algunos están siendo suprimidos. Marith Holm es una de las cinco veterinarios de Groenlandia. Mientras patrulla la ciudad de Ilulisat, observa el impacto del cambio climático en cada perro de trineo, sin trineo del que tirar. Eso es lo que hago. Conduzco por los alrededores y cuido de los perros. Los perros están hambrientos, así que tengo que andar con un poco de cuidado para que no me muerdan. Porque cuando están hambrientos, son un tanto peligrosos para los niños y las personas que se mueven por aquí. No parece que esté enfermo. Tiene la piel muy sana. De modo que tengo que intentar encontrar al dueño y hablar con él. Estos animales estuvieron una vez en óptimas condiciones físicas. Servían a un propósito vital en las vidas de sus propietarios. Eso es algo que pertenece al pasado. Ya no veremos a ningún joven que coja unos cuantos perros y se gane la vida como pescador y como cazador. Ha habido perros en la familia de Finn Seastall durante tanto tiempo como él es capaz de recordar. Finalmente, y hace pocos años, entregó sus últimos 19 perros. En invierno, aunque hace 20 años era imposible hacerlo, la mayoría de los pescadores salen con un bote en vez de hacerlo con perros de tríneo. Cuando Finn era más joven, este era su territorio de caza invernal y hielo sólido durante más de la mitad del año. Todo ocurrió muy rápidamente. Es perfectamente visible. No hace falta que seas un científico para determinar qué es lo que está pasando. Con cada estación que pasa, Finn contempla cómo se deshacen las tradiciones encerradas en el hielo. Hay algo interesante en este hielo, ya que puedes ver pequeñas burbujas en su interior. Y estas burbujas son más antiguas que todas las criaturas vivas del mundo. Puedes escucharlas. Porque están muy comprimidas, así que cuando se escapan, suenan como pequeños estallidos. Puedes hablar con el hielo. Eso es precisamente lo que un intrépido equipo de científicos hace una vez al año. Vuelan al interior de Groenlandia para escuchar el hielo. SwissCamp es una instalación de investigación científica construida directamente sobre el glaciar, con el fin de observar el cambio climático. El doctor, Conrad Stephens, dirige el equipo que realiza excavaciones cada primavera. Últimamente ha localizado áreas del glaciar que no se habían fundido en miles de años, cubiertas por agua cada verano. Acabo de revisar la estación meteorológica y ¿sabes qué? ¿Qué? No está haciendo frío. ¿Por qué? ¿Por qué lo? Hemos vuelto a tener temperaturas récord a primeros de enero. Algunos expertos predicen que dos grados de calentamiento serían suficiente para deshacer el glaciar completamente, aunque el proceso se alargase miles de años. Stephens sospecha que podríamos alcanzar un punto crítico mucho más rápidamente en los próximos 50 años, momento en que sería imposible parar el deshielo. Para averiguar más cosas debe aventurarse cada vez más a través de la capa de hielo. Stephens ha instalado 23 estaciones meteorológicas completas que recogen un amplio espectro de medidas climatológicas cada 15 segundos, actualizando modelos de calentamiento global en computadoras de todo el mundo. La placa de hielo es muy antigua. Tiene más de 150.000 años. Si comienzas a retirarla, en realidad inicias un proceso desconocido para la civilización. Nunca hemos visto a Groenlandia desapareciendo. Mira, mira, mira. En 1992, 5,6 kilómetros de glaciar se deslizaron en el mar y desaparecieron. Diez años después, esa cantidad ha sobrepasado el doble, ascendiendo a los 15,5 kilómetros anuales. Stephens no comprendería cómo afectaba la temperatura más elevada a los glaciares, hasta que llegó a conocer una de las particularidades más peligrosas de este paisaje prohibido. Ríos de hielo fundidos se precipitan hacia el interior del glaciar, creando grandes túneles llamados Moulands. El equipo hace descender una cámara de fibra óptica. Su hipótesis de trabajo que el agua fundida se ha abierto camino a través del lecho de las rocas hasta un cuarto de milla más abajo y está lubricando la parte más baja del glaciar empujándolo cada vez a mayor velocidad hacia el mar. 50 metros. 60 metros. 70 metros. Para Stephens y su equipo este es un momento gélido. Este conducto y mucho más similares recorre toda la longitud del glaciar, revelando un mecanismo completamente nuevo relacionado con la rapidez de la desaparición de la placa de hielo. Se está fundiendo a tal velocidad que los océanos podrían elevarse casi un metro durante el próximo siglo. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Hoy en día, la placa de hielo de Groenlandia contiene tanta agua congelada como para elevar los niveles globales de los océanos unos 7 metros, cantidades...